La Procuraduría General de Guatemala solicitó a entidades nacionales e internacionales no exponer públicamente fotografías y nombres de las niñas y adolescentes víctimas del incendio. Esta institución hace un llamado urgente a medios de comunicación social e instituciones nacionales e internacionales, a oficinas de comunicación de los cuerpos de asistencia médica de socorro o ayuda humanitaria, así como a las personas particulares que hacen uso de las redes sociales para que en su afán de comunicar o informar no expongan públicamente fotografías y nombres de niñas, niños y adolescentes por ningún motivo. En este caso particular, sobre las menores víctimas del incidente en el Hogar Virgen de la Asunción, detalla el comunicado.